A se de x igual a 3 elevado a 5x más e elevado a x ¿Te parece fácil o difícil? Si no te parece fácil no te van a poner nada que no puedas hacer Así que todas son fáciles Venga, te pongo Esa es la función exponencial Míralo ¿De qué? De la base ¿Cama? ¿Uno partido por qué? Bien ¿Se está ahí o se está ahí o se está ahí o se está ahí o se está ahí? ¿Por qué dice uno partido? ¿Por qué? ¿Y? ¿Y? Bien Más, más Más, más Más, más